A vos Dios te ama como a Jesús le amó. Es un acto de fe tomar. Dios ama a Cristo con todo el amor que Él puede amar. Y su amor no solo es totalmente completo, sino es incondicional. Ahora, alguien puede amar mucho. Vamos a hablar de amor humano. Alguien puede amar muchísimo. Yo le amo a mi esposa. Yo le amo a mis hijos. Yo le amo a mis amigos. Hay gente que ama con locura, pero pregunto, ¿el amor es ilimitado e incondicional? No. Le amás a tu esposa hasta que te puso los cuernos. Le amás a tu amigo hasta que te traje. Le amás a tu jefe hasta que te echó el trabajo. Incluso le amás a tus hijos hasta que te decepcionaron. Hay gente que hace mucho daño a otros. Pero el punto es que hay un amor que es ilimitado. Que puede ser ese hijo. Y peor, y esto es un misterio, Dios te sigue amando. Te va a odiar tu esposa, tu marido, la sociedad. Vas a ser un asco para el mundo. Pero si te arrepentís, mira al cielo. Dios te ama y te recibe. Duela a quien le duela. Pero tiene que cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!